Hola chicas y chicos, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal Belleza a Toda Edad. Yo espero que estés teniendo una semana linda. ¿De qué venimos a hablar hoy, chicas? Venimos a hablar es, tantas recomendaciones de ingredientes y productos de belleza. ¿Cuál? En realidad, me conviene. Bueno chicas, esto fue una recomendación de una suscriptora, fue una pregunta. Y me dijo, mira Ixi, cuando yo hice aquel video de la nevera, de las cosas que yo tengo en la nevera, ella me dijo, Ixi, yo tengo tantas y tantas y tantas cosas que yo no sé cuál utilizar. Y yo me puse a pensar y dije, mira, ese sería un muy buen video para hacer a las muchachas, porque cuando yo empecé a ver YouTube, ustedes no saben que yo tenía, bueno, yo creo que yo le hice un videito de la cantidad de productos que yo tenía. Yo le hacía la competencia a Sephora. Y fulanita recomendaba esto y ella iba a ir corriendo a ver eso. Y la otra fulanita y la zutanita y la menganeja y yo con todo, a ver qué me convenía. Pero después dije, mira, yo me voy a poner a mirar mi piel y a observar mi piel. Y también voy a ver gente que tenga más conocimiento. Y yo no quiero decir con esto, no me lo tomen a mal, chicas, de que la gente que te hace estas recomendaciones no tenga el conocimiento, porque algunas veces hay gente que tiene el conocimiento médico y otra gente que tiene el conocimiento como una experiencia. Como por ejemplo, yo sí me certifique en metodología y todo, pero cuando yo les hablo a ustedes, yo les hablo de mi piel, de lo que me está funcionando a mí. Y luego, pues obviamente, de lo que uno aprende de los médicos. Y chicas, yo sigo a cuatro dermatólogos en YouTube. Y los cuatro dermatólogos coinciden en una cosa, en una piel normal. Y yo les voy a dejar un videito por aquí o por aquí. Les voy a dejar una pestañita de qué ingredientes utilizar. Yo hice un videito de qué ingredientes utilizar para piel sensible. Esto es para piel normal. Y estos cuatro, tres varones y una mujer dermatólogos, coinciden que uno debe seguir el A, B, C en rutina diaria. Entonces, yo les voy a hablar un poquito. Cuando ellos hablan del A, ellos están hablando de los tretinol, retin-A, retinol, como usted lo quiera llamar, pero yo les voy a explicar la diferencia. El tretinol, este que es el verdadero, 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 este es el que tienes que conseguir con recetas médicas. Y este específicamente, chicas, sirve para estimular el colágeno en tu piel. También sirve, chicas, para minimizar las manchas. Sirve para minimizar las arruguitas. Esto está probado y comprobado por mucho, por muchos años. Ahora, el retinol, que es este, que yo tengo aquí uno de Murat. Este retinol, este no es en esta misma concentración tan puro, chicas. Este se tiene que convertir en la piel para tener efecto. Este tú te lo pones y es lo que es. Pero este tiene que convertirse. El tretinol es en su pura fase en todo. ¿Cómo yo le puedo decir esta cuestión? Esta cuestioncita para que ustedes me lo entiendan, que parece broma, pero no es. La manzana completa está aquí. Tú la mordiste, sientas la manzana, no se convierte en nada. Está ahí manzana pura. Ahora, este es el juguito con agüita. O sea, que le ponen un poquito de agua, que le añaden agua, le añaden azúcar, y este no está en su máxima potencia. No está en su máxima presión. Bueno, para no ponerte ninguno, chicas, ponte algo. ¿Cuándo vas a utilizar este tretinol o este retinol? En la noche, chicas. Este te lo vas a poner en la noche y esta es la letra A. Aquí voy. Aquí voy con mi tratamiento de noche. Ahora, vamos a la letra B. Lo que los dermatólogos, los cuatro coinciden, estos no son inventos de ICSI, los cuatro coinciden en que en las B van a estar los Hyaluronic Acid y van a estar los Niacidimi. Estos dos que yo tengo aquí, chicas, uno de Good Gen y otro de Ordinary, son súper económicos. Y yo les quiero hacer hincapié en eso, porque no todo lo que es caro es bueno. Esto yo creo que cuesta como 4 dólares. Yo creo que este cuesta como 8. O menos, como 8 dólares. Pero son excelentes. Este se me acabó. Este se lo enseñé la semana pasada, se acabó. Y este me quedó un poquito. Así que ya mismo me compro otro. Es excelentísimo. ¿Qué hacen estos, chicas? Esto lo que hacen es hidratar tu piel. Te dan como un plump a la piel, chicas. Te la dejan tan y tan y tan bonita. Sobre todo este Niacidimi. O sea, los que son Petside, los que son poderosos. Y este Ordinary Hyaluronic Acid hace lo mismo. ¿Cuándo me voy a poner esto, chicas? Yo me pongo mi Hyaluronic Acid después de ponerme mi retinol en la noche. Este es mi combito que hace A. Ja. Este es mi combo de la noche. Tenemos los A, chicas. Y tenemos los B. Hidratante. Ahora, en los C, es la vitamina C, que yo no tengo la mía porque mi hija se le acabó la de ella, se la llevó y estoy esperando que me llegue la mía. Son las vitaminas C y la vitamina C lo que hace, chicas, es ayudarte de los radicales libres. Y ahora, la vitamina C la vas a utilizar en la mañana. Si tú la quieres usar en la noche, chicas, no hay ninguna complicación. Te la puedes poner, te pones tu retinol, te pones tu Hyaluronic Acid, tu niacinemine y te pones tu vitamina C, perfecto. Pero, a mí me gusta esta por la noche, esta combinación de Hyaluronic Acid y mi Tretinol en la noche y en la mañana. Entonces, yo me lavo mi carita con un aceitito, yo me lavo con un aceitito ahí, que no se quede aceitoso, que son esos aceites que tú te los pones, pero que se van bien rápido. No se quedan como oleosos. Y entonces, me pongo mi vitamina C primero y luego me pongo mi Hyaluronic Acid otra vez y me pongo mi Peptides. Yo creo, chicas, que la confusión está en que cuando uno sigue a muchas YouTubers y muchas influencers, y todas estas influencers están hablando de cosas diferentes. Y vemos la de 25 porque es linda. Y vemos la de 30 porque tiene las pestañas muy bonitas. Y vemos la de 35 porque maquillaje está bien bonito. Y vemos la de 40 porque, ay, es coqueta. Y cuando venimos a ver, nosotros no estamos siguiendo a una persona que tiene nuestro mismo tipo de piel o que nos puede dar un consejo a nuestra edad. Porque las chicas de 25 años no necesitan Tretinol. Ellas tienen el colágeno, están así, mira. Yo soy sincera, a mí me encanta verlas. Yo las veo a todas. Pero, cuando yo voy a buscar una recomendación, porque ya sea que no puedo ir al dermatólogo, chicas, no tengo el acceso de ir al dermatólogo. Yo voy a buscar una persona que esté más o menos a mi edad o por lo menos que me pueda dar un consejo concienzudo. ¿Por qué, chicas? Porque hay un montón de YouTubers aquí que le mandan un montón de cosas. Yo no las critico, yo no estoy criticando esto. Lo que pasa es que lo tienen que revisar. Y si lo revisan, tienen que dar una opinión. Y usualmente la opinión siempre es buena. Y yo digo, ¿y cuánto tiempo lleva esta chica probando este producto para que me dé esta recomendación? Así que yo, como ya sé lo que me funciona con mi A, B, C, pues sigo con ello. No puedo traer productos favoritos todos los meses porque es todo lo que yo uso. Otras cositas que tú dices, y si, pero tú nos enseñas un montón de cosas. Alto ahí, alto ahí, que yo lo sé. Pero vamos a hablar. Esencias. No son necesarias, chicas. Me encanta cómo se siente. Ah, María, me la pongo así, me siento como así, como que bien, bien fancy. La toner. No hacen falta, chicas, tampoco. Es excelentísimo, me encanta, me encanta cómo me deja la piel. Este hasta me cierra un poquito los poros. No es necesario. Ahora, otras cosas que yo he probado, específicamente una que me la mandaron el mes pasado, que es un hit para él. Porque, que no la hubiera probado, es esta de Charlotte Tilbury. ¿Por qué, chicas? Porque tiene los mismos ingredientes que yo tengo en mis cosas regulares más económicas, están aquí. Si te puedes comprar una, chicas, si te puedes comprar una, cómprate una. Si te puedes comprar esta, cómprate esta. Pero si no, ve poquito a poquito, arma tu rutina de belleza, chicas, tu rutina cosmética. Y tómate el tiempo de mirar qué te sirve. Ay, déjame ver cómo me va el retín o me va el retinol o me va lo que es algo que tenga retín o retinol. No importa, algo. Algo es mejor que nada. En la cuestión de la B, ah, tengo ni así ni nada más. Pues es bueno. Y si es que tengo hidrógeno ni casi nada más. Pues es bueno, porque está en la misma gama. Y en las vitaminas C, chicas, están las esters, que no son las mejores. Busca una vitamina C que sea por lo menos de 15 a 20% en vitamina C. Así que, yo creo que lo último y lo más importante y no importa lo que pase durante el día, va a ser protector solar. Si tú te pones todo lo que tú te quieras poner, chicas, y tú no te proteges tu piel, no existe nada. Porque yo tengo una manchita aquí. Ustedes no me la ven, pero yo la tengo. No tengo base puesta hoy, pero tengo una manchita ahí. Y yo he visto como mi manchita ha mejorado. Ustedes saben que yo me hice un láser hace como año y medio. Y me quedó muy, muy bonita la piel. Lo que pasa es que cada vez que te pones al sol, pues entonces te sale la manchita. En esta cuestión de la pandemia, pues entonces yo me puse a hacer un poquito más ejercicio fuera de la casa. Y como voy en la mañana y me va dando el sol en la cara, aunque me parezco un ghost, parezco un fantasma. De tanto protector que me pongo, siempre me vuelve y me sale. Automáticamente que me dé el sol, chicas, me sale. Pero recuerden, A, B, C. A, retinol, retinol A, retin, en la forma que tú lo puedas conseguir. B, hyaluronic acid, niacinemine. Todo esto que sea humectante está en la B. Y en la C, entonces van a estar la vitamina C. Y por último, protector solar. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que tienes un compromiso conmigo todos los miércoles y todos los domingos. No me falles y algunas veces los martes. Te espero aquí el viernes, que vamos a tener fashion el viernes para disfrutar un poquito. Así que te buscas una copita o un cafecito y te sientas conmigo. Son como nueve minutos nada más de vídeo, pero aquí las quiero ver para que lo disfruten. Que tengas una bella semana, que papá Dios te traiga, pero muchas, pero muchas cosas lindas. Y recuerda, como siempre te digo, que la belleza se lleva adentro. Chau.